¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasso que es presente en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salió nuestro nuevo queridísimo NPC, Operaciones Encubiertas. En este video vamos a enseñarles cómo hacer todas y cada una de sus misiones, así que vamos dentro de una partida para enseñarles dónde está ese NPC. Una vez ya estando dentro de la partida vamos a ver que el NPC se va a encontrar en albercas atormecidas, en esta zona, así que vamos a hablar con él para que nos dé las misiones. Venimos con él, aquí está Operaciones Especiales y aquí está la primera misión. Visita una torre guardiana, así que vámonos de volada porque hay una torre guardiana por aquí. La torre guardiana que vamos a visitar es la que se encuentra enfrente de Campo Kalinger, en esta zona. Ya que es una torre guardiana que se encuentra bastante cerca de donde empezamos. Muy bueno, ahorita les enseño el mapa. De aquí vamos a tener que caminar hasta acá. Esa es la torre guardiana. Ahí está, como ven, completamos el desafío. A ver, se recoge munición ligera, mediana y cartuchos. Para eso vamos a tener que recorrer, por ejemplo, toda la torre guardiana y vamos a encontrar cajas de munición, las cuales nos van a ayudar para hacer este desafío. Aquí está uno, por ejemplo. Y aquí están todas. De hecho ya conseguimos que es munición de pistola, munición de rifle y cartuchos de escopeta. Si conseguimos todo eso ya tendremos el desafío. Ahí está, como ven, desafío completado. Ya tenemos la segunda parte. Ahora dice, inflige daño con escopetas a monstruos de cubo. Así que vámonos de volada a una grieta. En este caso aquí tenemos una grieta del paralelo. Así que aprovechemos y vamos a sacar unos cuantos tirillos a nuestras monstruos de cubo. Hay que hacer 150 puntos de daño para poder hacer el desafío. No está difícil realmente. Ahí está, tres escopetazos. Ahí es el desafío completado. Ahora dice, asesta un disparo a la cabeza con una pistola. Así que vamos a tener que conseguir una buena pistola para poder hacer ese desafío. No, al parecer en las llamas no cuenta. Ah no, sí contó, sí contó. Disparar a la cabeza la llama contó. Qué tontería. Ahora dice que tenemos que eliminar enemigos con un subfusil. Veamos si la llama también cuenta como enemigo. Ahí está. Ahí está, sí contó. Sí contó eliminar a la llama con el subfusil. Con eso tendremos todos los desafíos para poder conseguir la tarjeta perforada de nuestro NPC. Espero este video les haya servido. Ahora simplemente vámonos al lobby para ver nuestras recompensas. Regresamos al lobby y vamos a ver que en nuestras tarjetas perforadas ya tenemos aquí está. Operaciones encubiertas completado. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.